Oh no, es algo que no te entiendo Oh no, la prisión cerebral Esto es algo irresistible Que me excita y me acelera Esto es algo intromosable Esto es algo... Oh no, es algo que no te entiendo Oh no, no sé si puedes salir Oh no, es algo que no te entiendo Oh no, la prisión cerebral Esto es algo irresistible Oh no, la prisión cerebral 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 Oh no, no puedo, no quiero salir Oh no, oh no, no puedo, no quiero salir Oh no, la prisión cerebral Oh no, la prisión cerebral Música